Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regalen un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de escuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Ya estamos acá en Yeratamolipas Donde hoy se llevará a cabo lo que vienen siendo los 15 años de Génesis Montserrat Que va a ser acá en el ejido Independencia de Yeratamolipas Y aquí estamos ahorita en el campo Un poquito campo que ahorita es Semana Santa Ahorita hay encuentros deportivos por ahí Aquí es el campo de béisbol Y pues por allá en aquel lado están haciendo lo que es el campo de De fútbol, ahora sí que se puso bueno el ambiente Hay mucha gente Por acá a este lado están llegando los hermanos de caballo Que vienen de varios ejidos acompañando ahora sí acá a Génesis Y pues bueno, contentos, contentos de que la familia nos haya traído a grabar este bonito evento Ahorita por ahí en la comida va a estar aquí Hugo y sus teclados Este, ahora sí que poniendo ese ambiente musical 100% tropical Y todo, compadre, estamos compadre, puro llena, puro llena Y este, yo ahora sí que contentos Y ya por la noche, puro guapango, con los compadritos de guapangueros de Guadalicet Que ahora sí que le mandamos un saludo a mi compadre Erika Gracias por esto acaba de cumplir años No pudimos ir a Linar, compadre, porque estamos en un carro de caballos Pero ya sabe que lo apreciamos mucho y le mandamos muchas felicitaciones Y pues hoy lo vamos a ver por aquí, ahora sí que sacando todo lo que es ese guapango de Linares Acá con los guapangueros de Guadalicet Pues contentos de que está por acá Hoy ya se lleva a cabo una cabalgata y posteriormente la comida Y posteriormente después el bailongo Acá andamos y arreglo Pues ya estamos miren, ya vamos a esperar a que llegue la quinceañera Génesis Porque ahora sí que pues vamos a esperar a que se venga para su cabalgata Y ahorita vamos a arrancar acá como a las... Una y yo soy más o menos aquí para ir a la independencia Porque si está retiradito, yo creo que con una hora y media o dos horas Vamos a sentar por allá Vamos a ver a los hermanos de a caballo por acá, venga Vamos a darle por acá, miren a este lado A ver quién está Miren nomás, acá va a arreglar a los hermanos de a caballo Ahorita vamos a esperar a que llegue la quinceañera Saludos comparen, de donde vienen ustedes? El Consuelo, todo Consuelo que? Estabas directamente a la rapida Un poquito de retira y sacar que viene siendo el jevo la independencia ¿De donde comparen ustedes vienen? De Ciena, de flores, Nuevo León ay pues mire que bueno compadre, que ha acompañado la quiseñera y todo eso familiar amigo familiar y amigo andile todo y mi compadre ya venimos de una bestia ay no mas que es macho mula y no toma mula que esta arriba mula ah que y no toma mi compadre ahi esta pero mire con el chocolate que esta comiendo galleta de chocolate mi compadre uno mas el suro el suro de la musica por aca ya listo compadre ahi va a montar la quiseñera ah usted ahi que no va el mio de donde es usted compadre aca independiente tambien de la raza independencia por aca este lado esta la el aguadero el acheve eh que es el aguadero del acheve ya compadre ya listo para la fiesta son familiares o amigos ustedes es todo bueno pues esta la fiesta de aca este lado miren estan todas las muchachas guapas de la independencia donde son cuantas son damas son que catorce doce 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 es todo miren no haber chamelanes hay chamelanes hay chamelanes hay chamelanes hay chamelanes hay chamelanes y puras damas que mire estas tan solteras esta para el baile mas de rato hay formas para fotos y mas de este lado miren de aquella hay mas gente a caballo esta el churu el churu el churu de la música bueno contento esta por aca en un ratito mas vamos a avanzar vamos a recorrer este bonito evento evento de Genesis 15 años de Genesis oiga bien y pues bueno todos todos hoy vamos a arrancar aca ahi esta la quinceñera aqui esta este lado la quinceñera ya estan amarrando ahi todo para para que se ponga ahi arreglado todo miren aqui donde van a ir las damas aqui donde van a ir las damas la que vio compadre esta va adoro ahi viene la quinceñera ahi ahi viene bueno aqui se va a ir ahorita o? esta esta que es de la quinceñera? que es de la quinceñera usted? el tio? de donde viene compadre? de Agustin de Agustin? esta va adoro le toco hacer el conductor designado jejeje pero al rato no verdad? al rato hay que echarse esta bueno compadre miren aqui ahorita va a arrancar la cabalgata aca estan todos los helados de a caballo y ahorita saluda toda la gente familia de Agustin de donde mas vienen compadre? de compuertas de compuertas cuantas de aqui hasta ya esta retiradito ah? unas dos horas que nos vamos a aventar mas o menos de cabalgata ah? esta bueno pues aca estamos miren y ahorita vamos a arrancar aqui esta la quinceñera la quinceñera miren esta es la quinceñera no se ve no se ve no se ve no se ve ahi retacho yo y bueno pues aca estamos y vamos a darle y a re por eso alcanza ahora no son los novios ahora son los invitados jaja ya listo compadrito? ah bueno esta que porque como esta? ah bueno verdad esta de aca de marrón a caballo un hermano de a caballo como estamos? se dejaron venir compadre ahora? que nos van a invitados ese dia tuvimos el gusto de que nos acompañan a nosotros ahora? se dice que hay que regresar la copa verdad? ah si claro esta bien esta bien con toda la familia por eso ahi decían que porque cabalgata y la novia en la cabalgata y el novia pues ahi ya se dieron cuenta? una familia 100% de a caballo la gente de a caballo esta bien con esto? pues se disfrutaba un rato ahora en semana santa si a ver pues aqui estamos desde ustedes como se llama el ejido de ustedes? eminiano zapata eminiano zapata bueno cuanto iremos a la de ustedes? estuvo larga? esta esta mas larga no? no es mas corta ah es mas para aca? si es mas para aca ah yo pense que era mas para alla no es un ejido ah ah ok ok no pues bueno como a dos o dos y media esta una hora y media la copa y no mas? es bueno que no hace mucho sol esta relax y luego ya hay mucha cheve de aquel lado no soy chismoso pero es mucha cheve compadre a ver si le cae a ver si le cae esta bueno osea acá estamos mire ahora es que desde desde ya hasta bolipas ya próximamente ya sabe el video de ustedes compadre ya próximamente no se me desesperen no se puede a todo el tiempo compadre a ver trepa a ver aqui vamos llegando mire vamos llegando y tambien va llegando aqui el papa espera 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 esta listo espera esta listo aqui estamos con el papa de la quinceñera a ver como se llama usted compadre? fue el hermano de Roque por asi que dice el abuelo oiga puse unas palabras para si ya 15 años oiga ah pues que pues me siento bien a gusto y contento porque pues es mi hija la primera que cumple sus 15 años y pues bendito sea dios estamos saliendo ya con el evento que estamos saliendo claro que si oiga y aventar la casa por la ventana se va a poner bueno en la mierda de eso esperamos queremos que vaya toda la gente que pueda ir ir al baile a la ventana este video lo hemos subido precisamente es el papa puede ir mucha gente dice que podemos ir a comer hasta listo podemos ir al baile pueden ir hasta donde alcance oiga y si no quiero ser chismoso pero ahí viene el aguadero le digo yo viene bastante chévere también a ver a ver para los cabalgantes para los cabalgantes si hay el que se atraviese también se alcanza una gelaita también es para que se acabe es para que se acabe es para que se acabe aquí estamos mira Kiki papá y Genesis aquí anda a todo lo que da allá y para acá y vamos a darle ahorita ahí viene gente se está juntando todos los serones del caballo y ahorita le vamos a dar oiga vámonos aquí viene Genesis ya lista para la fiesta oiga lista lista ya es todo listo a ver venga pongo aquí este video miren aquí está ahora sí que Genesis lista oiga Genesis lista para el solecito y por qué cabalgata te gustan los caballos también esto la gente que quiera venir al baile se puede venir claro esto porque ahora están los guapangueros de Guadalupe y a bailar miren que bonito vestido gracias ándele pues miren miren que bonito vestido y de este lado está la mamá usted es la mamá oiga como se llama oiga me llamo Anaí Rodríguez yo me pongo acá de este lado para por el ruido oiga pues unas palabras para su hija que cumple 15 años ah pues le doy gracias a dios porque está cumpliendo 15 años y que cumpla muchos años más y que se la pase bonito en este día nuevamente le digo al papá ya le pregunté pero las personas que quieran venir a las fiestas pueden venir sí pueden venir quien quiera puede venir a la comida al baile a la comida al baile qué va a haber de comida qué va a haber de comida asado picadillo fideos y arroz lo tradicional está buena pues mire aquí estamos ahorita vamos a arrancar con las damas el chamelán que viene también por acá compadre cómo se llama compadre bien bien cómo se llama usted bien usted es de Guzmán Roquea está la compadre es primo de aquí es primo dónde viene de Carrillo soltero casado soltero para las muchachas quieran bailar para que vengan los guapanjeros vámonos pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contar las buenas rolas para bailar así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar y se que la vida es corta que algún día se va a acabar pues mientras esto suceda tenemos que celebrar tomemos todo cerveza que no llegue la tristeza también a mente si un pase para seguir la borrachera la burra de mi compadre ya no quiere caminar que por si la huella es loca bien que me hace batallar le pongo yo la carreta le pongo yo la carreta y no la quiere cargar también se pone esos moños y me empieza a renegar rebuna rebuna por aquí rebuna rebuna por allá rebuna la burra de mi compadre que bien me hace batallar rebuna 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 aquí rebuna 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 allá rebuna la burra de mi compadre que bien me hace batallar que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado si no hay mujeres guapas que adoran el zapateado bonitos sus garipeos también sus valientes charros sin contar los buenos bailes que celebran todo el año orgullosamente soy de Tamaulipas donde hay gente humilde trabajador eso ni se diga orgullosamente soy de Tamaulipas con mucho orgullo lo digo soy de Tamaulipas y va de nuevo Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre, ¡súbele! Y así lo baila, ¡pura independencia, brimito! Los clásicos, ¡súbele! La raza de Guanajuato, ¡así le baila, pura mesa de Ibarria! Y puro San Luis Potosí, Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas, entre espuelas y caballos, mi compadre, ¡saludos! Y este es el guapango, el guandajo Soy por el Tamaulipedo, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, Soy puro Tamaulipedo, yo no vengo a ver si puedo, Sino porque puedo verlo, donde quiera la voz ancho, y en cualquier chaparroteero Ay, 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 dicen por allá en la playa, Los hombres de Tamaulipas, siempre mueren en la playa Soy puro Tamaulipedo, y de Tamaulipedo, yo no vengo a ver si puedo, Soy puro Tamaulipedo, en la hacienda del Ribaso, en la hacienda del Ribaso, Soy puro Tamaulipedo, yo no vengo a ver si puedo, Soy puro Tamaulipedo, campeón para allá sin dueño, Planto muy nuevo, y de paso núcleo con aquel empueño, Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dice por allá en la playa Un sombrero de Tamaulipas Y el que muere en el raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montanitas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dice por allá en la playa Un sombrero de Tamaulipas Siempre voy a ver en la raya L'anima Si fueras a tragar Tamaulipas Un sombrero de Tamaulipas Calayo de Tamaulipas Cuidado al mascar Tamaulipas Carta Especulación Tamaulipas Un sombrero Tamaulipas La chapa Carta Tamaulipas ¡Gracias! 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 Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita, entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria, no detiene su paso y camina, ni los años borran su sonrisa, siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Este ocampo allá por Tamaulipas, mil recuerdos en Santa María, aunque es fuerte el llanto la doblega, por aquellos que ahora están arriba, como no llorar, perdió un hijo que a diario lo extraña. Doña Andrea Catete, su suegra, para el cielo se fue, no la olvida. Esas pláticas que se hacían largas, iban juntas a rejuntar leña, bueno al recordar, mientras se vuelvan a ver un día. De repente cruza la frontera, pues allá también tiene familia, Pedro Vázquez siempre la acompaña, siempre juntos a diario los miran, cariño de más, y eso lo van dejando de herencia. En su mesa no faltó alimento, las historias siempre el complemento, los regaños y buenos consejos, son los que nos forjan con el tiempo, le gusta ayudar y es que herrera no la tumba el viento. Sus hijos le dan gracias por todo, porque a todos les ha dado tanto, como un homenaje van los versos, pues la quieren y sobra el respeto. En su caminar, ellos siempre seguirán sus pasos. Es Rivera Esquivel la señora, doña Lidia por muchos querida, a su esposo lo atiende y lo cuida, y le sigue sonriendo a la vida, despacio al andar, pero no hay nada que la detenga. ¡Gracias por ver el video! Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando, ya traigo mis cuotas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado, bailar en duerme y morena, hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado, bien pegadizo y arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailarlo. ¡Gracias! 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 Nuestro bailerito y la gran victoria Tocando juntos en esta historia En Camaulipas nos gusta el baile Bailando juntos toda la noche se hace el desmadre Bailando juntos toda la noche Y a poco nos dijeron que no lo lograría Y a poco nos tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior Oiga No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado Un dicho fue diciendo Y el presente es de frente El toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío No se anden confundiendo Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De cuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanza Nuestra escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle A su esposa ni se diga La respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De cine nunca se olvida De su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas El maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas Caripos y cabalgatas A todos y todos los paisanos En la unión americana Transmite nuestra cultura De mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas Al estado potosino Transmitiendo su visita Entre espuelas y caballos Arriba a mi Tamaulipas Carpito y caballos Arriba a mi Tamaulipas Y de mi Tamaulipas Al estado potosino Arriba a mi Tamaulipas Tamaulipas La estación De mi Tamaulipas a mi Tamaulipas Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Comemos todo cerveza y no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se pone esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado Sin duda mujeres guapas que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan Orgullosamente soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Y va de nuevo Y así la baila la raza de Estados Unidos compadre ¡Súbele! Y así la baila, pura independencia, brimito Los clásicos ¡Súbele! ¡Súbele! La raza de Guanajuato Así la baila, pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre espuelas y caballos, mi compadre ¡Saludos! Y este es el guapango en guandajo ¡Súbele! 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 Comenzó de mero abajo Se forjó como los hombres Los consejos de su viejo Lo empujaron pa' adelante Y siempre lo han protegido Su madre y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio de Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron sus pies descalzos Ese suelo tan querido Ahí dio sus primeros pasos Como quiere a sus hermanos Hay respeto y hay cariño Manda un suspiro pa'l cielo Por quien ya se ha adelantado Su familia es lo primero Sus viejos, su gran tesoro Siempre ha sido enamorado Desde que estaba muy plebe Y la hembra que le ha gustado Hasta las nubes la sube Tiene amigos verdaderos Poquitos pero sinceros Y ya le va un saludo pa' su amigo Juan Rogelio Ruiz Hernández Y arre que nos alcanza Bonito el valle de Texas Bonito el valle de Texas Allí en Houston el radica Su negocio va pa' arriba Su humildad nunca la olvida Tampoco olvida esos tiempos Que no había balas, tortillas Ayuda siempre al que ocupa Al que esté necesitado Es derecho y lo demuestra Trabajador muy honrado Y los vicios no le gustan Solo una hembra por un lado José Homero así se llama Y también Básquen Rivera Cuando quieran saludarlo Su mano siempre la brinda Pronto lo verán paseando Allá por Santa María Son las ocho de la noche Mi baile está comenzando Mi novia se está arreglando Yo me estoy desesperando Ya traigo mis gotas puestas Para llegar zapateando Zapateando, zapateando Con el pañuelo de helado El pantalón de mezquilla Mi suturón ya matado Bailaré con mi morena Hasta quedar empolvado Este es mi gusto Bailar guapango Lo bailo junto O separado Bien pegadito De arriba abajo Así se goza mi gente En el rancho para bailar Perdón Música Música Bailar guapango Traigo la gelera Música Bailar guapango Para invitarle a la raza Hay que darle gusto al gusto Al fin la vida se acaba Música Matamoros, Tamaulipas Ha nacido este guapango Para unos buenos amigos Que les gusta el zapateado Bailando toda la noche Bailando toda la noche Hasta quedar revolcado Nuestro bailerito Y la gran victoria Tocando juntos En esta historia En Tamaulipas Nos gusta el baile Bailando juntos Toda la noche Se hace el desmadre Pues miren nomás Ya llegamos aquí Lo que viene siendo Los 15 años de Génesis Ahora sí que miren Al lado de un arroyito Son muy comunes Los arroyitos por acá En Yera, Tamaulipas Ya sigue la comida Asadito, picadillo Y pues una rica comida Que se va a ver por acá Ahora sí que Ya llegamos por ahí Ahora sí que lo que viene siendo Aquí elegido De independencia Por ahí con el drum Van a ver las tomas Y bueno Por acá viene Génesis Y vamos a darle Y arre porque se alcanza Llegó acá Génesis A los 15 años Oiga viene la cabalgata Acá estamos Desde este arroyito bonito Acá miren El vídeo de independencia Yera, Tamaulipas Y vámonos Oiga ¿Dónde están las güeras Que vi hace rato Ya viven todas bien morenitas Por el sol? Se perdieron Se perdieron Pues aquí están Los hermanos de caballo Agradeciendo ahora sí que Por la compañía que hicieron Porque sin ellos Pues no hay que abalgata Oiga, ahí vienen de varios ejidos Y pues las Por ahora sí que ahí viene La quinceañera Aquí vienen también Las muchachas guapas Las meseras de equipo Ahí vienen todas las muchachas Todas las damas Todas las damas Estrenando botas Al rato Van a llegar de tierra Porque aquí va a haber Tierrita también Pues miren Ya se bajaron las muchachas ¿Qué tal el solecito? Bueno Y ya se hambre Allí viene el chambelán El primo El papá Mira El papá La mamá De Genesis Y ya nos vamos Y bueno Aquí viene el hermano El papá Y todas las personas Que vienen acompañándonos Como estamos El aplauso Para recibir La guapísima quinceañera En este momento Hace arriba A este bonito lugar El aplauso De toda la concurrencia Bravo A ver compara Miren Los teclados Y que se oiga Ese grito Bravo Y viene nomás Una enramada De palma Mira Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Não les acertめ Acentes Que no Ese grito Ese grito El prato So Y Y Gracias por ver el video.